Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Metal 3D. En esta ocasión subiremos un poquito el nivel con un barco pirata. De nuevo en un envoltorio multifunción. En lugar de una lámina de metal con tres piezas, aquí ya tenemos más chicha. ¿Es que vas a comértelo luego? Santa paciencia. Por lo que las instrucciones, que también están en chino, se nos complicarán. Lo que os muestro ahora es el plano de las láminas de metal con todas las piezas numeradas. A continuación aparecen los pasos a seguir. El orden de los pasos es vital para poder encajar todas las piezas. Lo más sencillo, para no liarnos, es ir recortando solo las piezas que necesitamos en cada paso, cuya numeración nos viene indicada. En el paso 1, por ejemplo, necesitamos la pieza 1, 2, 3 y 4. Así que voy a buscar dónde están y las recorto. A pesar de que esta acción se repetirá en cada uno de los pasos, no os mostraré el vídeo para que no se nos haga muy largo. Lo más importante en el momento de recortar, como ya os expliqué en el anterior vídeo, es no confundir las pestañas de sujeción con las de corte. ¡Vamos allá! Ya recortadas las primeras piezas, voy a doblar la cubierta del barco según el esquema de las instrucciones. Recordad, cuanto mejor dobladas tengamos las piezas, mucho mejor encajará todo al final. Ahora voy a colocar los mástiles que tienen que ir sujetos a la cubierta del barco. ¡Gracias! Vamos a por el paso 2. Parece difícil, pero si lo vamos encajando poco a poco, evitando que se enganche entre los palos de las velas, veremos que entre ellas hay una hendidura. Así que, bueno, es lo de siempre con estas cosas. El material es muy flexible, por lo que con paciencia y con muchísimo cariño lo iremos encajando. ¡Vamos a verlo! 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 tres. Hay que colocar los dos mástiles pequeños para las velas, por lo que tengo que doblar la pieza central de forma que al sujetarlo se quedará abrazado a la estructura. Paso 4. Vamos con la estructura del barco. Paso 4. Vamos con la estructura. Paso 5. Una vez tenemos la estructura vamos a ponerle las piezas que serían las tapas de Alain Díaz. Venga. ¿Qué sería de un barco pirata sin una sirena? Una vez terminada la estructura del casco vamos a colocarle una base para que se aguante de pie. Ahora es el momento del balconcito de atrás. Sería la popa del barco, ¿no? Vamos allá. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Paso 7. Ya estamos con las cuerdas de las velas. Lo último que vamos a hacer en este vídeo ya que nos quedamos sin tiempo será unir la base a nuestra estructura de velas Aquí sí que habrá que emplear bien bien toda nuestra paciencia Por si alguien no se ha dado cuenta llevamos un ratito mirando cómo intenta encajar las piezas al revés No se ha molestado la tía ni el cortado Necesitaremos doblar un poquito más la parte de la cubierta como podamos para que encaje porque si no aquí no habrá tu tía Y la buena noticia es que ya hemos puesto las piezas más difíciles La mala es que aún nos quedan muchos pasos Espero os haya gustado Si es así, suscribíos a mi canal y darle al like Nos vemos en el siguiente vídeo Mil gracias a todos ¿Qué me dices? ¿Te vienes a curiosear conmigo?